Bueno, bienvenidos a bordo. Vaya, vaya, hay muchas celebridades entre nosotros. Hay quien sale en televisión. Hay dos de hard copy y uno que entrevistó Geraldo. Pero nada de eso me impresiona. Tenemos reglas aquí y deben aplicarse. Es como un jardín de niños. Mantengan quietas las manos, no levanten la voz. Y si alguien necesita gritar, escupir o morder, serán castigados. Púdrete, animal. Amordasen a este muñeco nazi. Es que esto me pone de mal humor. Las reglas deben aplicarse. Si hay problemas, si alguien emite una flatulencia en dirección a mí, ofendiendo mi delicada nariz, sus testículos serán mi propiedad personal. ¿Está claro? Bien. ¿Usted es el famoso criminal, amigo? Sí, me dicen Juanillo 23. ¿Tú eres Juanillo 23? Sí, te conozco. 23 cargos de violación. Mira, un corazón por cada una de mis 23 marranitas. Si supieran la verdad, me llamarían Yori 600. Esa es una buena marca. En fin, desprecio a los violadores. Para mí, estás entre una cucaracha y la saliva blanca que pierde humedad en las comisuras de tu boca cuando tienes sed. Pero, en tu caso, haré una excepción. Guardia Falson. ¿Qué? Azafata, azafata. ¿Qué película veremos hoy? Creo que te gustará, Cyrus. Se llama Jamás Volveré a Hacerle el Amor a Nadie. Y es precedida por el cortometraje premiado No Más Filetes para Mí Jamás. Muy gracioso, ¿no?